Este fin de semana, cientos de personas se quedaron varadas en la Sierra de Juárez, poniendo en riesgo su salud y su vida. Ello, a pesar de que los avisos reiterados de las autoridades de que no viajaran a ese lugar, la imprudencia de estas personas puso en peligro no sólo a quienes conducían, sino también a sus acompañantes, y reiteran las autoridades de Protección Civil y de Seguridad Pública Municipal, que no viajen a esas zonas si no lo hacen en los vehículos adecuados y con la preparación en alimentos, en ropa, para acudir a esas zonas. David Damos nos tiene la información al respecto. Más de 600 vehículos y cientos de familias quedaron varadas en el camino de entrada al Parque Nacional Constitución de 1857 en Sierra de Juárez, luego de que un vehículo tipo pick-up modelo Tacoma volcara y bloqueara el único acceso que conduce hacia Laguna Hanson. Principalmente la atención inmediata a la que fue, es de que reportaron un vehículo que se había volcado sobre la ruta de la Sierra de Juárez, a medio camino, aproximadamente como 30 kilómetros del entronque de la carretera, un pick-up Tacoma es lo que nos habían avisado, que a razón de que trató de pasar un charco grande, y todo fue angoso y que ahí se provocó el accidente. Julio Bregón Angulo, director de Protección Civil en Ensenada, informó lo anterior, señalando que la brigada de rescate arribó al punto de incidencias ya entrada la noche, encontrando un caos que tuvo que ser resuelto por los mismos grupos de campismo organizados para así desahogar la vialidad. Cuando llegamos nosotros, había aproximadamente, yo creo que unos 400 vehículos que faltaban todavía de cruzar, nos comenta la gente de ahí mismo que duraron entre 8 a 9 horas para poder cruzar, y cuando nosotros nos incorporamos, la verdad, había un grupo organizado ahí, de los mismos excursionistas que van, ellos estaban dirigiendo las maniobras, y la verdad, les damos un aplauso a ellos para poder haber organizado eso. El director de Protección Civil señaló que, desgraciadamente, gran cantidad de familias afectadas no siguieron las indicaciones de no asistir a las inmediaciones de los parques nacionales en las zonas serranas de la entidad, propiciando con esto una eventualidad innecesaria, poniendo en riesgo su propia seguridad y la de sus familiares. Reiteramos, dijo, el llamado a no asistir a los parques serranos, que además se encuentran cerrados a causa de la coloración roja del semáforo epidemiológico en Baja California. Las temperaturas se mantendrán frías en la región y no es momento de visitar dichos lugares. Para En la Mira TV, David Damos.